La Caja Costarricense de Seguro Social utilizará la estrategia de extramuros en la campaña de vacunación contra la influenza estacional que iniciará la próxima semana. Este año se aplicarán 1.5 millones de dosis, 200 mil más respecto al 2020. Está programada la logística de distribución del biológico y los insumos requeridos para que las regiones los puedan disponer a fin de que las áreas de salud realicen las convocatorias locales a partir de la otra semana y de esa manera iniciar la aplicación en los puestos de vacunación definidos exclusivamente para la vacunación contra la influenza estacional. La campaña de vacunación será acompañada de una fuerte ofensiva informativa. Costa Rica tiene una amplia trayectoria de utilizar como medida de salud pública preventiva la inmunización de la población. El esquema básico se compone de 15 vacunas que protegen contra 19 enfermedades que incluye el ciclo de vida de la población, menores de edad, embarazadas y adultos. Este año la vacunación se realiza en un escenario de pandemia y coincide con el proceso de vacunación contra COVID-19, lo que implica un gran esfuerzo institucional para tener cubierta a la población del país. Los grupos incluidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología son niños de 6 meses a menos de 7 años independientemente del riesgo, adultos de 58 y más años independientemente del riesgo, embarazadas independientemente de la edad gestacional, población de 7 a 57 años 11 meses 29 días con presencia de alguna enfermedad crónica como diabetes, cardiopatías, obesidad grado 3 o mórbido, enfermos respiratorios crónicos como asma, EPOC, bronquitis crónica y tuberculosis u otras enfermedades como renales, parálisis cerebral infantil, desnutrición severa y moderada, cáncer e inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas. Trabajadores del sector salud, de Senasa, trabajadores del 911, migración extranjería, estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines que están realizando campos clínicos dentro de los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Respecto a las precauciones, las personas que califican en el grupo de riesgo para vacunación contra influenza y que han sido vacunadas contra COVID-19 deben considerar que el periodo entre una vacuna y otra debe ser de 14 días. De igual manera, si la persona tiene infección aguda grave, debe esperar a que se recupere y posteriormente aplicarse la vacuna.